Vamos a hablar en este momento sobre el tema del sueño, el tema de tener un sueño restaurador, de poder conciliarlo de buena manera. Yo sé que hay muchísimas personas allá en casita que nos están viendo, le están diciendo, bueno, tal vez yo no, pero conozco a alguien muy cercano que sufre de problemas de insomnio, que sufre de problemas de no descansar lo suficientemente bien, de levantarse con mucha facilidad, de no conciliar bien el sueño y ya sabemos que el sueño es vital para restaurar no solamente de manera física, sino también neurológica, emocional y hablando de esos temas, ustedes saben que tenemos a la propia. Hola, doctora María Laura Reiner, bienvenidísima, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿idó? Muy bien, feliz de que tú llegas aquí cargada de buena información para hablarnos de estos temas que nos fascinan y que nos ponen bien, el cuerpo, la mente y el espíritu, o sea, el todo, el como completo. Hablemos del sueño, ¿por qué es tan importante tener calidad de sueño? ¿Por qué crees que hoy en día vemos más casos de personas que les es tan difícil conciliar el sueño y tener sueños reparadores? Yo creo que en principio es el estrés y esa mente que no para y que impacta a todo nuestro cuerpo que lo que hace es que uno va a dormir pero no descansa. Entonces tú puedes cumplir tus horas de sueño pero dices, ¿qué me pasa? Que no puedo despertarme y cada vez uno se siente con más fatiga o cansancio al tener que salir de la cama y quiere volver a la cama más que salir al trabajo. Entonces la idea es empezar a generar, a ir a ver la raíz del problema, es decir, ir al nudo del problema y empezar a prevenir y la idea de la medicina preventiva es darme cuenta qué hago que puede estar impactando mi descanso. Por ejemplo, número uno, dejar los dispositivos una hora por lo menos antes en vez de estar con este teléfono sin parar. Yo peco en esa, ¿sabes? Y yo sé que muchas personas también, debo confesarles, a veces siempre tengo como el celular a la mano o el teléfono prendido y me acuesto inmediatamente y he escuchado que la luz azul y que no sé qué te puede afectar un montón. Ese es el segundo punto. Una hora, ¿tú recomiendas que una hora uno dejarlos para poder ya conciliar el sueño mejor? Yo diría que sí, ¿por qué? Porque si tú lo dejas una hora antes, ya en esa hora tú puedes tener como la excusa de dedicarte tiempo para ti. Que si estás con el teléfono o algo, procrastinas, te vas a la cama y no haces nada. Es decir, darte un baño de inmersión o darte una ducha relajante o hacerte tus máscaras o tomarte un té o charlar o leer un libro, algo que sea más nutritivo para ti. Así que eso te permite hacer eso. Perfecto. Número dos, lo que les digo es que traten de evitar, la luz azul también es muy importante porque la luz azul lo que hace es desactivar la melatonina y la melatonina se activa de noche para poder descansar. Entonces, cuando tú estás mirando una pantalla, no importa qué pantalla, incluso la televisión, lo que hace es disminuir esa capacidad de la melatonina de que se active para que tú descanses. O sea, que eso es muy importante saber que hay ciencia detrás de esto y que es clave para poder organizarte. Número tres, con los pensamientos, lo que les sugiero es cuando van a la cama, empezar a contar o a describir todo lo que está a tu alrededor. Mientras respiras profundo, empiezas a describir. Ahí tengo el televisor, ahí tengo mi recámara, ahí tengo, no sé, mi computadora, ahí está la silla, aquí está mi manta, se siente cómodo, cómo se siente en tu cuerpo. Cuando tú empiezas a describir, empiezas a estar en el momento presente, empiezas como a volver a tu cuerpo, a la parte somática. Y eso te permite empezar a relajarte y estar más conectada contigo misma. Guau, me encanta eso. Por eso, también, no sé si tenga alguna asociación, pero en algún momento leí que algunas meditaciones o ejercicios de respiración que te dicen que uno cuente mentalmente, dicen que para las personas que es difícil concentrarse, esto puede ser bueno porque te lleva a uno decir un, dos, tres, cuatro, un, cuatro, tres, dos, uno, a estar en el momento presente. Entonces, puede ser una buena técnica para personas que tal vez les es difícil como cerrar los ojitos y ya de una sumergirse en el sueño. Doc, hablemos un poquito de lo que empezaste hablando que me llamó mucho la atención. ¿Hay como diferentes escalas de profundidad de sueño? Porque sí, lo que tú decías, uno puede cumplir sus horas de sueño, pero a veces se levanta y dice, pues estoy más cansado de lo que me acosté. ¿Por qué? ¿Uno cómo hace para profundizar ese sueño y que sea un sueño realmente de calidad? Bueno, hay personas que logran ese sueño innato, ya de pequeños toda la vida duermen bien y puede haber mucho ruido alrededor y nada lo despierta. Son muy afortunadas, pero muchísimas personas, por lo menos las que vienen a la clínica, sufren de insomnio y no se dan cuenta. Se despiertan de noche varias veces por ruidos o se despiertan a las 3 de la mañana, que es un horario, no sé si te habrás dado cuenta o has escuchado familiares o amigos que se despiertan a las 3 de la mañana, que es un horario que en los meridianos es cuando empieza el meridiano del pulmón y finaliza el del hígado, que está en ese proceso de desintoxicación de esas memorias que viviste en ese momento y empieza el del pulmón a procesar emociones. O sea que no debe ser casualidad que a las 3 de la mañana sea un horario donde el cuerpo todavía no puede canalizar todo lo que ha ocurrido o lo que estás aguantando. ¡Wow! O sea, tranquilos que no es por la película de terror, que es todo siempre se despertaba a las 3 de la mañana, no me preocupen, sino que es por el tema de las emociones. O sea que en este orden uno debe como prestarle singular atención si uno se empieza a levantar continuamente como a una hora determinada porque ya es algo que el cuerpo está manifestando que no está bien. Sí, los meridianos y los órganos y las emociones está todo conectado y tienen ciertas horas, cada dos horas va cambiando, entonces a nivel terapéutico yo puedo ver a qué hora se despierta, si siempre a la misma hora y qué le está sucediendo y puedo ver si suda mucho, si no suda, si tiene frío, que también hay cambios de temperatura mientras uno está durmiendo y eso está asociado a la alimentación, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Eso te iba a preguntar, siempre a uno le han dicho como que antes de dormir no coma tan pesado, traté de comer ligero, hay algunos tecitos o algunas infusiones aromáticas que en teoría te ayudan a conciliar mejor el sueño, ¿eso es verdad? Eso es verdad. La idea es, y los niños sobre todo, no comer dulces, que a la última hora de la noche están hiperactivos y cómo no se van a poder dormir, claro. ¿Dónde te pueden encontrar para tener más información contigo, para sacar citas contigo y por supuesto calmar todos esos problemas físicos y emocionales que uno tiene? Claro que sí, María Laura Reiner Acupuncture en Instagram o María Laura Reiner en YouTube y Dr. M. Laura.com en mi website, así que ahí tienen toda la información. Pues Doc, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tú ya estás planillada todas las semanas para temas distintos, así que ustedes sigan conectadísimos aquí, Entrendiendo, que siempre tenemos lo mejor. Entrendiendo, que siempre tenemos lo mejor.